Hola, ¿cómo están? Hola, soy un novio de Fortnite y hoy vamos a jugar con la con la Tora Frozen esta otra skin que, bueno, esta otra skin que me la compré, vale dos mil pavos y como yo tuve dos mil pavos, pues me la compré y como esta skin vale dos mil pavos, me la compré bueno chicos, vamos a hacer un video de Fortnite jugando solitario soy tail out soy tail out mi casa favorita de aquí y es el el este, la torre me gusta espero que no me guste me acuerdo con su cuenta, perfecto superando cuidado con las paredes que escucho ahorita que escucho ahorita que algo se aproxima a mi y no quiero, cuidado con las paredes fusil no es fusil ok no es fusil no me gusta vaya me gusta vamos a hacer eso ¿y qué es eso? voy a hacer eso